Cuando Salomón estaba dedicando el templo, una nube descendía sobre ellos. Cuando Salomón estaba dedicando el templo, una nube descendía sobre ellos. Los sacerdotes no podían administrar, la nube de Jehová estaba sobre ellos. Los sacerdotes no podían administrar, la nube de Jehová estaba sobre ellos. Los sacerdotes no podían administrar, la nube de Jehová estaba sobre ellos. Cuando Salomón estaba dedicando el templo, una nube descendía sobre ellos. Cuando Salomón estaba dedicando el templo, una nube descendía sobre ellos. Los sacerdotes no podían administrar, la nube de Jehová estaba sobre ellos. Los sacerdotes no podían administrar, la nube de Jehová estaba sobre ellos. Los sacerdotes no podían administrar, la nube de Jehová estaba dedicando el templo, una nube de Jehová estaba dedicando el templo, una nube de Jehová estaba dedicando el templo. Los sacerdotes no podían administrar, la nube de Jehová estaba dedicando el templo, una nube de Jehová estaba dedicando el templo, una nube descendía sobre ellos. Los sacerdotes no podían administrar, la nube de Jehová estaba dedicando el templo, una nube de Jehová estaba dedicando el templo, una nube de Jehová. Las comunicas de Jehová estaba dedicando al templo, una nube de Jehová estaba dedicando el templo, una nube de Jehová estaba dedicando el templo. Esta gran panube, esta min panube, esta cayendo a ti 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 Esta min panube, esta cayendo a ti